Es ahora una situación que en realidad tiene a muchos preocupados. Una escasez de productos podría surgir para Navidad y eso también está incluyendo los juguetes. Eso están diciendo los mismos economistas. David, y la demora para desembarcar la mercancía que viene de otras partes del mundo pudiera ser uno de esos factores. Pero, ¿qué ocurre? Yolanda Vázquez habló con expertos comerciantes y también consumidores. Yolanda, ¿a qué se debe todo esto? Te escuchamos. Darlene, ha habido una situación complicada que se genera lejísimos de las tiendas, pero afecta directamente, especialmente al departamento de juguetería. Así que muchos han decidido empezar a hacer ese plan B. Se suena el tren, de repente este juguetico. ¿Saben por qué? Porque por ahora hay, pero posiblemente a final de diciembre no queda ni un juguete. Ordenarlos anticipadamente para que lleguen. Ese es el plan de Rosalba Chalí, para que los juguetes de esta Navidad no sean solo una ilusión para sus nietos. Y es que esto sí no es un juego. Y los economistas ya han puesto en sobreaviso a los consumidores sobre una posible escasez, especialmente de estos artículos. La explicación es clara sobre lo que está generando esta situación. El problema viene desde China. Luego los bienes producidos en China tienen que ser transportados a los de Estados Unidos. No habían barcos, no habían contenedores. Si no hay contenedores, no se pueden enviar los bienes desde China. Y es que Estados Unidos aún depende en su gran mayoría de este país asiático para aprovisionarse de juguetería. China produce el 90% de los juguetes en el mundo. El otro 10% es producido en Estados Unidos, en Europa. O sea, que si hay un problema en China con juguetes, es bien serio. El problema no involucra escasez de productos de primera necesidad, pero sí los encarece y así lo confirman los consumidores. Demasiado caro, todo está carísimo. Ha subido mucho la comida, uno va al mercado, todo ha subido. Pero mientras los consumidores pasan las duras y las maduras, los comerciantes también, dice, se enfrentan a dolores de cabeza y deben armarse de paciencia a la hora de querer surtir sus negocios. Se tardan mucho los productos en llegar. A veces hasta dos meses. Estaban esperando un cargamento de maletas y se tomó casi ese tiempo para llegar. Dicen que no tienen camioneros. Por eso es que se están dilatando mucho. Bueno, una demora, pero para que ustedes comprueben lo que decía nuestro experto economista, hecho en China y así revisamos muchos de los juguetes. Ahora, las esperanzas están puestas en lo que acaba de anunciar precisamente el presidente Biden y es que va a ayudar a las grandes compañías a que desembarquen toda esa mercancía que están estos grandes puertos, por ejemplo, los de California, para que todo el mundo pueda aprovisionarse y de esa manera no haya ningún problema. Veremos qué pasa, pero por si acaso, como diría el refrán, es mejor la seguridad que la policía. Así que véngase para las tiendas para que aliste esos regalitos de Navidad y sus hijos no se queden solamente con la ilusión. Bueno, con esta historia tan maravillosa me despido. Y soy Yolanda Vázquez, Noticias 47, Telemundo. Muy buenas tardes.